La desescalada, señorías, en consecuencia, como he dicho antes, será asimétrica, como estamos viendo en distintos territorios, y será, además, cogobernada. La dirigiremos juntos, el Gobierno de España y los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, en cogobernanza, aunque las validaciones últimas, lógicamente, dependerán del Ministerio de Sanidad y de la evolución del virus, evidentemente, el proceso establecido es adaptable y participativo. Es decir, los gobiernos autonómicos, las comunidades autónomas, señorías, con administraciones más próximas, tendrán un papel protagonista en la desescalada. Y para ello hemos establecido un procedimiento de cogobernanza que nos ayudará a ordenar el trabajo, el flujo de información y también la toma de decisiones.